Música Comenzó la construcción del puente vehicular que conectará a los sectores San Jorge y Villamil de Girón El gobernador de Santander garantizó 14 mil millones de pesos para la segunda fase de esta obra De aquí vamos no solamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes descongestionando la avenida de Los Canelles Sino como proyectando mucho más el desarrollo del sur de Girón aquí en la zona de San Jorge Santander se ratifica como el departamento más seguro del país Así lo expresó el vicepresidente de la República en su visita a Bucaramanga El gobierno de Santander avanza para consolidar una región más competitiva, segura y feliz Con las tasas donde se ve Santander aparece como una de las regiones más tranquilas y menos violentas del país 203 kilogramos de material reciclable fueron recolectados durante la reciclatón en el Palacio Amarillo Los funcionarios le aportaron al medio ambiente y contribuyeron a un Santander más sostenible Hubo una amplia participación, contamos con varias urnas, las urnas se llenaron Hubo vidrio, papel, cartón provenientes de las diferentes secretarías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!